Quiero solamente poner sobre el tapete algunas de las cifras, un informe de amnistía donde las recoge y habla de daño deliberado. Acá sabemos que este informe fue rechazado por parte del gobierno, sin embargo, hay muchos expertos en el área de la salud, precisamente ocular, que respaldan esto. ¿Ustedes podrían hacer, Veraldo, comenzando por ti, Veraldo? Bueno, yo la verdad que partiendo desde organismos nacionales como el Colegio Médico, la Sochoff, todos ya habían planteado, ya habían demostrado que había ciertas alteraciones. Entonces me llama mucho la atención que, llegando a esta instancia, que tienen que esperar que existan organismos internacionales que vengan, de cierta forma, a decir que existe cierto daño. Y recién para que puedan hacer o limitar el uso de este tipo de armas es bastante complejo. Entonces yo personalmente pienso que tendrían que haber y haber tomado decisiones de manera mucho más precoce. Miguel Ángel, este daño deliberado, ¿cómo lo entregó en el informe Amnistía? ¿Tú lo compartes también? Lo comparto desde la experiencia propia, es decir, desde mi trabajo. Lo veo cada vez que hay una declaración desafortunada y hay masas de gente que vuelven a manifestarse, vuelven a llegar cada vez más personas con heridas oculares. Solo en nuestra unidad, en el Hospital de Salvador, ya llevamos alrededor de 250 personas. Hay que contemplar que hay que sumarse a los pacientes... 250 personas afectadas en los hospitales. Afectadas por trauma ocular. Solo en el Hospital de Salvador. Por la contingencia. De esos alrededor, un 75% por ejemplo son balines. Hay otros tipos de trauma ocular relacionados, con bombas lacrimógenas, con el mismo chorro de agua, que tira el carro lanzada a aguas, por ejemplo. Algunos tipos de agresión también. Entonces, claro, estamos reuniendo todo un número que son alrededor de 250 horas y eso es solo ahí. Tenemos que contemplar las clínicas privadas, otros hospitales de regiones en Chile. Vamos a tener un número que si en la medida en que las manifestaciones sigan, va a ir subiendo. Entonces, no me extraña lo que dijo Amnistía Internacional en ese aspecto. Desde la experiencia y también considerando que te encuentras en uno de los centros asistenciales públicos más cercanos a donde se ha desarrollado principalmente este tipo de manifestaciones. ¿Puedes sentir que se ven colapsados por la gran cantidad de casos que llegan? La verdad es que sentimos en algún momento el colapso también de los otros centros de urgencia. Y llegaban los pacientes directamente desde, las personas directamente desde Baquedano al hospital. Entonces, por ahí agradezco a la Cruz Roja también y a los estudiantes de las carreras de la salud quienes traían a todos estos pacientes. Los primeros días fue caótico en ese sentido. Y, claro, normalmente nosotros lo que tuvimos que hacer fue aumentar la dotación de oftalmólogos, por ejemplo. Se operó casi el doble o el triple de lo que normalmente operamos en la unidad de trauma. Así que tuvimos que dar abasto de alguna forma a la situación y a la contingencia del momento. Conversamos desde... Que sigue continuando. Sí, sí, y que también está en los ojos del mundo y que por eso, a raíz de eso, es que la BBC Mundo propone este informe. No solo para hacer un análisis, sino que también para comparar. Y quiero citarlo. Un estudio del 2011 sobre el número de víctimas en el conflicto entre israelíes y palestinos encontró 154 casos de lesiones oculares durante enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Pero, ojo, esto entre 1987 y 1993. Acá estamos hablando de que los números son sumamente abultados en tan solo un mes y una semana. Claro, y en comparación a ahí casi seis años, más o menos, por lo que acabas de mencionar. Sí, sin duda acá yo creo que si nos vemos la experiencia, como dijo Miguel Ángel, y lo que hemos visto en las noticias, de cierta forma, ha habido un daño deliberado. O sea, realmente, y eso hay que dejarlo súper claro. Creo que lamentablemente es así. Y compararlo con otros países, somos casi, de cierta forma, como un mal ejemplo. Un mal ejemplo frente a esta situación y sobre todo de cómo nuestra policía, de cierta forma, trata a los manifestantes. Este reportaje dejó varios datos que llaman la atención y que son dignos de analizar. También dicen que en un trabajo presentado en el 2017, un equipo de investigadores de Estados Unidos, que analizó más de 26 estudios realizados en todo el mundo desde 1990, observó que en la mayoría de los países no existe un requisito legal para que las fuerzas de orden público recupilen datos sobre lesiones causadas por proyectiles de impacto cinético, conocidas como KIP o balas de goma. ¿Qué significaban impactos cinéticos? La verdad es que me imagino yo que tiene que ver con el lanzar algún tipo de proyectil, que se mueva en el aire y que pueda llegar y producir un daño irreversible. Me imagino que tiene que ver con eso lo que tú dices. Ahora, la información entregada llama bastante la atención, que no exista una cifra donde se pueda recopilar todo este tipo de daño. Claro, yo creo que, como decía mi colega aquí, de alguna forma estamos llevando los primeros lugares de daño ocular en Chile y yo creo, en el mundo, yo creo que esto tiene directa relación con la falta de protocolos en el uso de este tipo de armas. Y eso es lo que llama la atención. En tan poco tiempo, tantas personas afectadas, es decir, está totalmente fuera de protocolo el uso de esta arma, el colegio médico lo pidió desde el principio que se prohibiera el uso de estas, mencionaron que iban a bajar, no siguen llegando pacientes con perdigones en los ojos. Entonces, hay una situación actualmente de emergencia sanitaria importante. ¿No ha declinado un poco el ingreso de pacientes? Ha declinado en la medida que no hayan nuevas protestas y nuevas energías. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes, que hubo de nuevo una alta manifestación, el sábado volvimos a recibir varios pacientes asociados a trauma ocular, producto de las manifestaciones. Entonces, es una cosa cíclica. Nosotros en los números lo vemos así. Estamos conversando con Miguel Ángel Campos, académico de la Universidad de Chile, también con Hiraldo Olivares, coordinador de oftalmología y optometría de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Diego Portales. Para ir concluyendo un tema que es sumamente importante. Sabemos que el Ministerio de Salud dio a conocer que iban a hacerse cargo en el fondo de este tipo de traumas con un programa de recuperación integral, lo que no solamente suponía especialistas en cada una de sus áreas, sino que también una red de apoyo, tanto con psicólogos, con psiquiatras. ¿Cómo le cambia la vida a una persona que pierde la visión completamente? Mira, yo la verdad que la experiencia que tengo, porque además yo soy tecnólogo médico de la unidad de oftalmología de la Comuna de San Joaquín, y ver constantemente a tus pacientes que están o van a la consulta porque están perdiendo la visión, es súper fuerte, súper fuerte, porque sabes que es algo progresivo, sabes que es algo que está afectándole constantemente, y eso lo está invalidando, dependiendo también del grupo etario de la persona, genera lamentablemente un problema psicológico y emocional, entonces, incluso laboral. Hay muchas personas que dependen, o sus labores dependen netamente de la visión, y en estas situaciones lamentablemente se ven inhabilitados. Entonces, estas propuestas que considero que ha hecho el gobierno o el Ministerio de Salud, obviamente no son todo lo necesario, o sea, realmente van a tener que hacer un mayor trabajo con las personas que fueron dañadas, bueno, porque finalmente el problema que ellos tienen no solamente es la parte emocional y cómo eso les ha impactado en su vida laboral o familiar, o sea, hay todo un trabajo que van a tener que realizar y espero que se hagan cargo de todo eso. Por tu parte, ¿cómo recibes todo este programa integral que ofrece el Minsal para darle cobertura a las personas que sufrieron este tipo de traumas? O sea, lo recibo de forma muy positiva en el sentido de que no nos olvidemos que se perdieron ojos, pero se perdieron también esencias de algunas personas. Son personas, son seres humanos completos. Aquí perder un ojo como anatomía o como sensorialidad implica un montón de daño a nivel psicológico, a nivel social, a nivel familiar incluso. Por supuesto que necesitamos de equipos multidisciplinarios que se hagan cargo de la atención de estas personas para poder ser reintegradas nuevamente a sus vidas cotidianas. Digamos que nunca va a ser igual, pero aquí necesitamos la ayuda de distintos profesionales, como dijiste, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, tecnólogos médicos, asistentes sociales, incluso dentistas que fabrican las prótesis oculares. Es un equipo completo junto con el oftalmólogo que trata a los pacientes. Entonces, sin duda que un proyecto de rehabilitación, lástima que tenga que ser bajo estas características, pero es algo que necesitábamos desde siempre.